Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Menudo bombazo saca una revista internacional. Lady Gaga y Bradley Cooper supuestamente ya viven juntos. Esta revista explica que al salir Irina de la casa, Lady Gaga ya no habría tenido ningún tipo de problema a la hora de decirle pues mira, voy a hacer pública mi relación al menos con los más allegados a Bradley Cooper y se habría trasladado a vivir con él en la casa en la que él antes vivía con Irina. Las pruebas serían estas imágenes, entre otras muchas cosas, entre otras fuentes que han hablado con la revista. En estas imágenes lo que vemos es a Lady Gaga y a Irina por la misma escalinata. Vamos, que esto demostraría que Lady Gaga está viviendo con Bradley Cooper. A ver, todo esto supuestamente, hasta que yo no lo confirme, no lo podemos saber, pero cada vez estamos más cerca de esa confirmación. ¿Qué pensáis? Dadle al like si no pues este vídeo, dadle al dislike y suscribíos, que estéis invitados.